Y cuando salgo, eran las dos de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vio, la estiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí le ha hecho al jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las ocho te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto al sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador, en la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¿Y tú? ¿Y tú? Yo te voy a lavar y cociné una paella. Eso. ¿Qué? Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra, metida entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez te va a ir. ¡Haz no falté! ¡Haz no falté! ¡Haz no falté! Llamo a Sevilla, llamo a Sevilla que traigo un paquete. Es tuyo con el machado, con el machado y con la paquete. El cocinero nos vea, vea, para Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la paquete, me cobró a 500 veces la paquete. Y ya no fui más, me fui andando con los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó, me mandó. Me mandó por la noche, a mi amada la paz del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a buscar las paellas grandes. A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el prestigio. En el prestigio. En el prestigio. Y ya me trabajé mal en la cocina. Ya me aborrecí la cocina. ¡Ay! 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 No no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya borrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya estás, Jesús, no es pa' tanto, ¿ví? Así yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en China, vamos.